¡Hola amigas! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a trabajar este diseño de un burrito. Vamos a echarle la puntilla de cuatro vueltas. Vamos a ocupar hilo rojo, gancho del número seis. Este diseño todavía no está en el canal. Este lo hizo mi hija hace tiempo, pero espero pronto subir la puntada. Vamos a empezar haciendo un nudito a la tela. Un nudito a la tela. Aquí como ven yo ya le hice uno. Vamos a empezar con tres cadenas. Nos vamos a regresar aquí. Cargamos gancho y nos regresamos aquí. Vamos a hacer un total de cuatro macizos contando con la cadena. Ahí van tres, cuatro, así. Medio punto a la tela. Tres cadenas. Cargamos gancho. Cargamos gancho. Nos vamos a regresar aquí. Y vamos a regresar. Un, dos, tres, dos. Y vamos a regresar. Vamos a regresar. Y vamos a regresar. Van dos macizos. así tres cadenas cuentan como un macizo nos regresamos aquí cargamos gancho vamos a hacer un total de cuatro macizos igual con las tres cadenas así medio punto a la tela tres cadenas cargamos gancho y hacemos un total de cuatro macizos cuatro macizos así así nos tiene que ir quedando toda la primera vuelta aquí ya vamos a terminar de dar la vuelta así nos está quedando vamos a hacer un total de cuatro macizos van dos van tres vamos a deslizar con medio punto tres cadenas cuentan con un macizo uno dos tres cuatro nos vamos a unir aquí con medio punto así está la primera vuelta ahora vamos a subirnos con medio punto ahora vamos a cargar nuestro gancho y nos vamos a hacer un total de cuatro macizos y nos vamos a meter aquí vamos a hacer un total de un macizo así vamos a hacer tres cadenas y aquí vamos a hacer un total de cuatro macizos incluyendo las cadenas así 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 volvemos a cargar gancho y nos volvemos a meter aquí con un macizo así así tres cadenas cargamos gancho y hacemos un total de cuatro macizos vamos a hacer un macizo y nos volvemos a cargar gancho y nos metemos aquí de este lado vamos a hacer un macizo tres cadenas tres cadenas y un total de cuatro macizos dos tres cuatro cargamos gancho y nos volvemos a meter en este poquito aquí hacemos un macizo y luego tres cadenas y luego tres cadenas cuatro macizos así así vamos a ir aplicando toda la puntilla alrededor de nuestra servilleta esta es la segunda vuelta aquí aquí ya vamos a cerrar la segunda vuelta tres cadenas y que sean un total de cuatro macizos así nos metemos aquí con un macizo cargamos gancho y nos metemos aquí vamos a hacer tres cadenas dos tres tres cuatro tres cuatro tres y ya no y vamos a unirnos acá, aquí de este lado y aquí ya vamos para la tercera vuelta así una, dos, tres cadenas y vamos a unirnos aquí con medio punto tres cadenas medio punto aquí allá vamos la tercera vuelta van a hacer así tres cadenas, medio punto tres cadenas, medio punto así vamos a ir trabajando por todo alrededor de la servilleta aquí, aquí le estaba, acá de este lado le estaba poniendo yo tres cadenas pero quedaban como que muy apretado hay que aumentar una cadena son cuatro cadenas y en las orillas en vez de cuatro aumenta uno, cinco para darse la vuelta ya dos, tres, cuatro cadenas así metemos aquí con medio punto aquí vamos a hacer cinco porque estamos dando la vuelta una, dos, tres, cuatro, cinco y aquí nos vamos a unir con medio punto una, dos, tres, cuatro y nos vamos a unir aquí con medio punto nada más en las esquinas hay que aumentar un punto en vez de cuatro van a ser cinco y los demás se siguen de cuatro ya no de tres a ver, vamos a iniciar con tres cadenas uno, dos, tres nos vamos a unir con medio punto aquí aquí ya vamos a hacer este la cuarta vuelta una, dos, tres y aquí adelante nos vamos a unir vamos a cargar nuestro gancho y nos vamos a unir aquí y vamos a hacer un macizo luego tres cadenas medio punto aquí otro macizo con piquito así ya son dos tres cadenas medio punto cargamos gancho cargamos gancho Un macizo, tres cadenas, medio punto, cargamos gancho para el siguiente macizo, tres cadenas, medio punto aquí, así. En un total deben de ser cinco macizos con piquito. Ahora, vamos a hacer tres cadenas y vamos a unirnos en la siguiente casita aquí, con medio punto, así. Tres cadenas, cargamos gancho y nos metemos en la siguiente casita, con un macizo, tres cadenas, medio punto, así. Cargamos gancho, tres cadenas, medio punto al macizo, cargamos gancho y hacemos un macizo. Con tres cadenas, medio punto aquí, cargamos gancho, tres cadenas, medio punto. Cargamos gancho, medio punto, así. Nos tienen que quedar así. Vamos a ir trabajando por todo alrededor de la servilleta. Este ya es la última vuelta, ya es la cuarta vuelta. Aquí ya vamos a dar la vuelta del terminado. Vamos a hacer este, los macizos con piquito. Son un total de cinco. Tres cadenas. Aquí van dos. Tres cadenas. Aquí va el cuarto macizo. Tres cadenas. Medio punto. Vamos a unirnos aquí. Con medio punto. Luego, nos vamos a unir aquí. Con otro medio punto. Vamos a cortar el hilo. Lo vamos a cortar. así nos quedó amigas la puntilla de cuatro vueltas y son cuatro vueltas que le dimos a la servilleta de vuelta y vuelta deben de comentar compartir suscribirse dale like síguenos por el facebook y hasta pronto no 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 no